Miren que belleza de iglesia, una iglesia de piedra. Miren que belleza de iglesia, una iglesia de piedra. Miren que belleza de iglesia, una iglesia de piedra. Miren que belleza de iglesia, una iglesia de piedra. Miren que belleza de iglesia, una iglesia de piedra. Así luce Quintoqui, este pueblito, un pueblito rural. Todo muy pintoresco. Las casas son de madera y de ladrillo por el frío que hace aquí. Ahora mismo no tenemos tanto frío, pero hace frío. Miren, diles agua ahí a lloví. Diles agua a lloví ahí, que dicen que se quiere mucho y que se va a casar. A ver, Dobby, Dobby, a ver, Dobby, mira, qué clase de perrazo, mira el del negro, a ver, Dobby, mira cómo estamos quemando ahí todos los gajos que el perro tenía regado, mira, qué rico para hacerme Mira eso, y ahí tenemos la pila que hay que seguir quemando, mira mi marido ahí chapeando el patio, bueno, ahora está pasando el guiril Charlie, Charlie, Charlie